...entidad para después, sí, clonar, para vaciar cuentas bancarias. A propósito, el compañero Alex Páez está del otro lado del río Paraguay, precisamente, corrijo, es Iván Páez, ahí lo estamos viendo, ahí lo estamos viendo, Iván, giro para saludarte y decirte, estás en la zona de Villa Ayes, ¿qué pasó? La información preliminar que nos llega acá en el piso de NPI es que la víctima podría haber sido un legislador. Contanos, buenas tardes, Iván. Así es, buenas tardes, Dante, Enrique, a toda la audiencia de Código Peligro. El día de ayer, cerca del mediodía, en la ciudad de Villa Ayes, específicamente, en el Banco Nacional de Fomento, funcionarios del banco reportan a la policía la presencia de un sospechoso que presentó ciertamente una documentación con la intención de retirar dinero, aproximadamente 300 millones de guaraníes. La policía se constituye a este lugar y constatan que el hombre efectivamente tenía un documento con contenido falso, con la identidad de un diputado, pero con la foto de la persona que tenía la intención de vaciar esta cuenta. Fíjense la forma en que se ingenian las personas para hacer de la suya. A ver, Iván, el documento, me decía el documento tenía todo el nombre del legislador, pero con la cara del hombre que se presenta en ventanilla. Así mismo. Todos los datos oficiales, nombre, apellido del legislador, fecha de nacimiento, el número de cédula, incluso coincidía. Lo que cambiaron es la foto de la persona, no estaba ahí la foto del legislador, de la víctima en este caso, sino de la persona que iba a perpetrar el hecho. Derlis Hernán Maidana Zarza es diputado por Misiones, fue gobernador de Misiones en el periodo anterior. Desde este periodo entiendo que es legislador en la Cámara de Diputados y obviamente no es el rostro del diputado, ¿verdad? Ahí está, lugar de nacimiento, Santa Rosa, hasta... O sea, todo podríamos decir que se trataría del legislador, pero la cara, obviamente... La firma será que también... Mira, no, no creo que es. Será que imitó la firma. Podríamos llamarle al legislador después seguramente. Pero seguimos contigo, Iván, ahí en Villa Halles. Sí, de hecho ya se presentó una denuncia, pero vamos a pedirle todos los detalles porque estamos aquí en la comisaría cuarta de Villa Halles, estoy con el jefe. El comisario Domingo Venegas. Citar dos cuestiones muy importantes. La reacción de los funcionarios bancarios que rápidamente se percatan de la situación, dan aviso a la policía y los efectivos que llegan rápidamente al lugar para detener a este sospechoso que estaba a punto de perpetrar una estafa. Comisario, buenas tardes. Buenas tardes a los televidentes. Sí, efectivamente, ayer a las 12 y minutos tuvimos un reporte acá en la comisaría referente a un supuesto hecho que bien podría ser sustracción de dinero del banco. El personal de esta acudió y hemos contactado que efectivamente se encontraba una persona con una sola identidad que podría ser con apócrifera, con contenido falso. Le detuvimos y le trajimos acá en la comisaría. Y después, cuando contactamos con la gente del Banco de Fomento, su curso acá en Villa Halles, relatan que esta misma persona apareció en el lugar el 14 de noviembre, mes pasado, queriendo hacer transacciones. Pero lo primero que pidió fue que si no podía pasar el número de teléfono celular, en este caso, y más la cuenta corriente y, por supuesto, el número de PIN. Hasta ahí se hizo todo ese proceso en aquel entonces. Y justamente ayer apareció la misma persona con la misma cédula, con su contenido falso, como usted dijo recién, y le llamó la atención al personal que hace servicio por la zona, el personal de esta, y entonces le llamó a identificar. Al percatarse que el nombre que estaba ahí le correspondía a Derlis Maidana Zarsa, y sin embargo, la foto sí le corresponde a la persona portadora de la cédula de identidad en el momento. Entonces, le trajimos acá en la comisaría y a través del sistema SIP, contactamos que realmente se trataba de otra persona, no era el mismo que portaba la cédula de identidad. Lo que presumimos es que lo que quería hacer este señor es la tentativa de sustracción de dinero por vía web, por vía web, porque ya se enteró, la primera vez ya se enteró, más o menos cuándo era que le correspondía la cuenta bancaria, el monto del dinero, más cuándo era que percibía mensualmente, mensualmente como sueldo. O sea que ella tenía todo ya eso preparado. Manejaba datos muy sencillos, por lo que podemos entender que alguna persona probablemente también le proveyó de estos datos, porque lo que estaba intentando hacer esta persona, podemos entender, entonces, cambiar el número de PIN, que cambie el número de teléfono del titular de la cuenta, para que eventualmente desde el banco ya lo llamen a él, y él pueda hacer uso y abuso, si se quiere, de esa cuenta y vaciarla. O sea, esa es la sospecha que se tiene, comisario. Efectivamente. Eso también es presumido, que una vez que tenga todo acceso a estos datos, más la cuenta corriente ya era fácil para él, porque ya va a tener como si fuera que es de su cuenta. Se va a apoderar de una cuenta de agenda, siento que él no es el dueño de esas platas. Y sumar a esto, comisario, el propio diputado ya se enteró de esta situación, presentó una denuncia ante el Ministerio Público, y el hombre que intentó vaciar esta cuenta está ya detenido en esta comisaría, a disposición de la Fiscalía. Iván, una pregunta, y está el diputado en el teléfono, pero una consulta nada más, y el diputado también va a escuchar la respuesta. ¿La cédula se hizo, es una cédula así de verdad, que se hace en identificaciones, o es un cartón falso lo que se hizo? Comisario, ¿la cédula se emitió en identificación, o es falso también, o todavía no tienen esa información? Nosotros, después del procedimiento de ayer, nosotros hicimos lo, las averiguaciones y los primarios, que es lo que repone la parte operativa. Después, nosotros convocamos al personal de investigación del listo, que está postado también en este departamento, y estaba con esa investigación, y la cédula de identidad fue extraída desde el departamento de identificaciones. Por confirmarse eso, ya los investigadores están trabajando en esa información. Bueno, Iván, estamos nosotros en contacto contigo permanentemente, pero está en línea el diputado Dante. Diputado Derli Maidana, ¿cómo le va, Enrique Dada, a los Dante Melgarejo, en los estudios de Noticias Paraguay? Le saluda, buenas tardes, diputado. Por supuesto, también la foto. Entonces, se presentó en el banco de fomento, no le pagaron, me ha visto, hice la denuncia policial, y mañana voy a estar con el fiscal Alessi Takahashi para ampliar un poco la denuncia. Diputado, ¿qué sabes? ¿El documento es, a ver, es original del departamento de identificaciones con contenido falso, o fue algo que falsificaron incluso el documento de identidad? ¿Qué sabes, diputado, al respecto? Y no sé nada, por eso me voy a personar mañana en la comisaría de Villajalle y en la fiscalía para saber, pero todos los demás datos, excepto la foto, como le dije, el lugar de nacimiento y la fecha de nacimiento de la cédula, coincide, ¿verdad? El nombre y apellido completo de mi mamá, de mi papá, Estado civil completo coincide, y, bueno, mi firma también, hay una cierta similitud con mi firma. Ah, eso te estaba por preguntar, diputado. La firma no es la tuya de tu cédula, pero es alguien que calcó o copió la cédula, la firma. Exacto. Yo creo también que yo había perdido una cédula y hice la denuncia, pero no sé si es la misma o realmente sonaron o falsificaron, lo que sea, porque, muy claro, ahí esta imagen aparece grande, dice, lugar de nacimiento, Santa Rosa, Misiones, y en la cédula original aparece el mío, por supuesto, Santa María, Misiones, que es mi lugar de nacimiento. Mira, vos sabés que yo también tengo, de hecho tengo mi propia cédula acá en mi mano, porque estaba haciendo algunas comparaciones con la foto, y hay algunos detalles que no condicen, por lo menos con mi documento, yo no sé si son variaciones que hay luego de un documento a otro, o que denotaría que el cartón luego es falsificado, ¿verdad? Como que falsificaron el cartón, lo cual sería menos grave, me parece que si es que realmente, como dijo el comisario recién, es algo que salió de departamento de identificaciones, o sea, ahí sí que estaríamos hablando de una complicidad... De uniformado. ...corrupta de alguien, de la policía, claro. Y yo, a priori, considero que no habría responsabilidad de identificaciones, ¿por qué? Porque si salía ahí, por ejemplo, la fecha de vencimiento, y por supuesto el lugar de nacimiento, iban a ser igual que la cédula original, y tal vez iban a ser más artimañas solamente con la foto. Entonces, de ahí creo que el departamento de identificaciones no va a tener nada que ver con ese tema. Sí, sí, sí. Diputado, ¿qué le dijo el fiscal Takahashi? ¿Que usted sería parte de un esquema de estafa, de robo, así de hurto de esta modalidad, o sería el único? ¿O habría otras víctimas más, diputado? ¿Qué le dijo? No, el fiscal, a mí, yo hablé hoy por teléfono con él, y me dijo que, por favor, me presente para ampliar la denuncia en razón de dejar en algo de bien mi buen nombre. Esta persona, esta misma persona ya se había presentado hace como 15 días en una de las sucursales del banco de fomento en el departamento de San Pedro. Ahora me están buscando los datos, y es Santanío, Santa Rosa de la Guaradil, y cuando el funcionario del banco de fomento recibe la boleta de extracción, medio que le llamó la atención las fotos, entonces le miró como tres, cuatro veces al muchacho, y de allí se dio a la fuga. Entonces, eso también ya han analizado inmediatamente a través de muchos amigos que tengo de todo el país que trabajan en el banco, pero yo, como le dije, hice la denuncia pertinente y ayer se volvió a presentar ya en la sucursal de Villanue. ¿Qué pensaba hacer, me imagino, de llegar hasta el fondo de estos diputados? Por supuesto, lo que hay que pedir también, justamente me estaban diciendo algunos policías que trabajan conmigo, como esta persona quizá detenida a hacer sus cruces de llamada, su último, he no entendido que una persona también vinculada al narcotráfico, algo así que tenía unas órdenes de captura. Entonces, por supuesto que hay que llegar hasta el fondo de la cuestión y por eso me voy a presentar en el despacho del fiscal Alexis Tacajal. Te hago esta consulta, diputado. Isidro Adrián Colmán Alén, ¿te suena? No, no me suena. Yo de este señor no sé cómo se llama, ahí me pasaron algunos posibles nombres, pero yo solamente por la foto y no conozco y justamente para interiorizarme de todos los detalles, mañana voy a resonarme a esa ciudad. Claro, nosotros estamos también un poco dentro de esta noticia que para nosotros también es nueva tratar de ver un poco todas las vertientes, si podría ser alguien conocido, conocido tuyo, o si te eligió nada más al azar. Suena medio raro, ¿no? Suena raro, realmente, y como te dije, excepto algunos datos, la mayoría coincide, por eso hay que ver en primer lugar el material, de qué costa, y por supuesto, pero algo que es muy evidente es, por supuesto, la foto. Claro. Me está diciendo a uno a mí, a un raro famoso, feo, pero este es más feo que joven. Bueno, diputado, muchísimas gracias, y vamos a estar siguiendo el caso, ¿sí? Bueno, muchas gracias a usted, un saludo a la audiencia. Hasta luego, hasta luego. O sea que yo no dejo de mirar algunos detalles, porque de hecho tengo mi propia cédula en mano y todo el tiempo estoy comparando, ¿verdad? Y hay algunos detalles que son diferentes, donde dice masculino, por ejemplo, si se dan cuenta ahí que la O, final, masculino, toca el borde del escudo, nuestro escudo oficial, ¿verdad? Y en la cédula que yo tengo, al menos no llega a tocar, ¿viste? La O queda más o menos en el medio. Señor Dabalos, independientemente de esos detalles, si a mí me dicen, finalmente, que este documento se originó en el Departamento de Identificaciones, ¿es para, de alguna manera, parar todas las orejas? Eso me parecería lo más grave de todo. Por eso estoy mirando y estoy viendo qué diferencias hay con un documento oficial, oficial. Y hay algunos detalles que no sé si saldrían en una foto, ¿verdad? Algunos detalles que brillan, etcétera, etcétera. Está de vuelta Iván. Iván Páez está de vuelta desde Villa Valles. Reitero el nombre que acaba de pasarme el señor Iván Páez. Isidro Adrián Colmán Alén. Iván, entiendo que tiene antecedentes este señor. Así es, justamente, la policía buscando. Lo primero que hace es mirar en su sistema local. No se encuentra antecedentes, pero mirando en el exterior se encuentran con un caso de que este hombre ya fue detenido en alguna ocasión en un ómnibus y se descubre que tenía cocaína por todo el cuerpo, básicamente, y esto incluso se confirma a través de esta imagen que estamos compartiendo, comisario. Estos antecedentes en Brasil, tengo entendido. Nosotros, a través de la página, accedimos a esas imágenes y aparentemente él es que está portando por la cintura pegada a esta tarea de superfaciente, así, no sabía, supuesto, cocaína, pero la imagen, más o menos, de la taxi. ¿Y estamos hablando del nombre, si nos puede reiterar, de esta persona, comisario? Este señor que le tenemos acá aprendido se llama Isidro Adrián Colmán Allen. Él es paraguayo, 36 años de edad y vive en Mariano Roque Alonso, en el barrio La Querencia. Perfecto, comisario Venega, le agradecemos, comentamos también, nosotros intentamos buscar la versión de este hombre, no lo quiso hacer, él prefiere hacerlo a través de su abogado, pero bueno, hicimos el intento y este es el caso, entonces, que ahora afecta directamente al diputado colorado, de Enlis, Maidán, ahí está la imagen de la que estábamos hablando. Ahí está, paraguayo llevaba coca pegada al cuerpo, dice una publicación del Brasil, y ojo con este detalle, Iván, entiendo que esta publicación data, a ver, si tenía 32, tiene 36, hace cuatro años atrás, imagínate, si hace cuatro años atrás, este señor fue detenido traficando cocaína, ¿qué pasó? Pero, nos preguntamos acá, no me va a ver, si se fue a la cárcel, ¿cuántos años se escapó de la cárcel de Brasil, volvió al Paraguay? Cosas que seguramente más adelante.